En Panorama encontrará la sección de El Barrio, que esta semana presenta un reportaje completo sobre Ancom, área que está en medio de la selva y al lado de la ciudad. En este trabajo se presenta la historia de este barrio, así como las inquietudes que tienen hoy día sus residentes. En Economía y Negocios, el gobierno de Managua y la compañía china HK Nicaragua Canal Corporation Limited firmaron un acuerdo marco para la construcción de un canal que permite el paso de grandes buques entre el Atlántico y el Pacífico. En esta sección del periódico, busque un análisis completo de este tema. En deporte, la jefa del Estado Brasileana Dilma Rousseff y el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, inauguraron este sábado la Copa Confederación, en medio de un sonoro abucheo con que los recibieron las tribunas del Estadio Nacional de Brasilia. En Mundo, el candidato del sector reformista en Irán, Hassaf Rouhani, consiguió el 50.7% de los votos y será el próximo presidente de la República Islámica, según los datos oficiales dados a conocer el sábado por el Ministerio del Interior en Terán. El presidente electo consiguió la mayoría necesaria en la primera vuelta. En Vivir Más, especialista de la Universidad de Oxford en Inglaterra, publicaron un estudio en el que se afirma que los hombres que transitan los 40 años son la generación en acercarse de forma más efectiva a sus hijos, como lo hacen las madres.